Regresó este lunes a la parrilla de programación de Enlace Televisión Viva la Mañana bajo la dirección de Sofía Cogoyo. Regresa Viva la Mañana con todos, nos demoramos un poquito, pero aquí estamos firmes con nuestros televidentes que ya nos estaban pidiendo el programa al aire y bueno, aquí estamos para complacerlos. Muy contentos, con muchas expectativas, responderle a nuestros televidentes y cada día vamos a irle mostrando las secciones, todo lo que tenemos preparado para cada uno de ustedes, que yo se les va a gustar. Eduard Cortés hace equipo con Sofía para llevar las delicias a los televidentes. Bueno, pues es una temporada de muchas expectativas, muy contento, emocionado por volver y obviamente por estar aquí en Enlace Televisión en la casa de todos los barranqueños. Tanto Sofía como Eduard extienden la especial invitación a todos sus seguidores. Claro que sí, Viva la Mañana no se les olvide de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en directo por Enlace Televisión, también pueden seguir la transmisión en vivo por nuestro Facebook, Viva la Mañana Barranca Bermeja y bueno, aquí estamos para entretener sus mañanas. Ya lo saben, la cita es todos los días a las 8 de la mañana para que nuevamente nos estén acompañando, ocurrencias, invitados y muchos temas de actualidad para que ustedes estén enterados de lo que pasa en nuestra ciudad. Es importante estar todos los días enterados de lo que pasa en Barranca Bermeja, así que pues no se pierdan ninguno de los programas que tiene Enlace porque siempre tratamos de eso. En Viva la Mañana hacemos un poco eso y también divertimos a la gente, así que van a pasar una hora muy interesante, no se lo pierdan. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana es la cita con Viva la Mañana de Enlace Televisión.